Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a conversar con Marta Ruella porque hay actividad el próximo sábado 30 y Pambi tendrá su protagonismo como es habitual, además de todo el trabajo que vienen realizando a lo largo del año. ¿Cómo estás Marta? Buen día. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, es cierto, es cierto, el 29 de abril ahora, el día del animal, mañana, y los vamos a festejar el sábado, dado que mañana todo el mundo trabaja, así que es un día laborable, entonces para más tranquilidad los festejamos el sábado a la hora de las fiestas, entre dos y media y cinco, cinco y media, según lo que dure, vamos a estar en la Plaza del Fundador, en el Centro Cultural, bueno, vamos a hacer nuestra tradicional caminata, ya en el quinto año, lo que pasa es que se suspendió por el tema de la pandemia en estos dos años. Bueno, y vamos a hacer una recorrida con todos los presentes y también va a haber unas mesas, así tipo ferias, vamos a estar vendiendo, incluyendo algunas cosas para el mate, algunas plantitas que llevamos también, otras cositas, y la idea, el objetivo fundamental de esta juntada, por decirlo de alguna manera, es tratar de ponernos de acuerdo por el tema de castraciones masivas, gratuitas, permanentes, tempranas, en todo el país. Días pasados hablé con, te decía que días pasados hablé con el diputado Rochaz y me contó que había hablado con Sergio Massa sobre este tema. Sí, 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 es una, realmente es una necesidad, bueno, por lo tanto en la Argentina, ¿no es cierto?, después se verá, si se ponen de acuerdo y logramos que haya una ley nacional, y bueno, ya las provincias que tienen que dividir, ya los municipios, ¿no?, porque realmente se está viendo una necesidad esperante de castración y de tratar de solenar la reproducción de los animales. En Vierna me preguntaban si había una sensación de que había más animales y más perros de alto asunto, y no, ahí, ahí la gente no puede, no puede, este, o no quiere castrar, porque muchas veces pasa eso. Y bueno, ahí están los perros, los cachorros, los gatitos, colonias de gatos, hay muchísimas, hay que frenarlos de alguna manera. Entonces debemos tomar conciencia todos, tener un poco de responsabilidad, saber que los pretensionistas todos lo podemos hacer. Nos pasamos haciendo feria, huevito de pascua, vendiendo ropa, haciendo todo, para poder encastrar algunos perros, cuando en realidad corresponde al Estado encastrar, Básicamente Por semana 150 perros Por barrio O si, la junta de 100 años Se bajaría mucho Pero bueno Ya que Tanto estamos bregando Y no hay Una respuesta favorable Y bueno, no hemos unido Muchísimas proteccionistas Como para poder realizar Y que mejor el día del animal Para poder hacer este petitorio Marta ¿Cómo ves el panorama en Viedma? ¿Está cada vez más complejo? ¿Vos crees que por lo menos algún sector de la comunidad Va tomando conciencia? El que va tomando un poco más de conciencia Aunque no se quiera creer Es el sector donde hay muchos perros O sea, el barrio La Valle Algunas tomas Ellos nos piden mucha ayuda para poder Castrar El tema es que nosotros Por ejemplo Nosotros no tenemos veterinarios Municipales Entonces Son veterinarios Que si bien Cobran un poco menos Pero bueno El trabajo hay que comprarlo Hay que pagarlo Nosotros compramos todos los insumos Y los remedios también Corren por cuenta de nuestra Así que Es un trato bastante importante Lo que Lo que estamos haciendo Y bueno Uno quisiera también castrar Todas las semanas Pero No nos da Y si es cierto Hay cada vez más perros Cada vez más cachorros Estamos castrando también Todo De La Valle Digamos Al fondo de La Valle Esperanza La Toma el 2 de enero Bueno De Inhalauca De todos lados Obviamente Pero bueno Tampoco se puede Hacer maravillas ¿No? Y a ustedes El Estado los acompaña De alguna manera? No, no Para nada Hace ratazos Hace ratazos Hace varios años Que nada Ni subsidio Ni sueldo Ni nada Ni bolsa de alimentos Nada Nada, nada Es todo pulmón Es todo pulmón Nos acompañó En la legislatura Estoy hablando Del 2017 2018 Después ya no Nada Y bueno Hace que Por ejemplo Los insumos Todo lo que se utiliza Para las castraciones Y la medicación Es carísimo Cada vez que compraba Un frasco de remedio nuevo Es que es cada vez más caro Antiparasitario Vacunas Las vacunas También han aumentado muchísimo Y bueno Pero hay que hacerlo Porque los cachorros Así que no mueren Así que realmente Hay que hacerlo Tanto gatitos Como enferros Que no nos podemos quedar ¿Qué pasa con el quirófano móvil? El quirófano móvil Está dando turno Una vez al mes Que ya no es móvil Está fijo Allá en bromatología Por eso también El acceso a mucha gente De los barrios Se hace Se hace cuesta arriba Y da una vez por mes Este No sé cuántos turnos va a dar Este A partir de lunes A partir de lunes ya Dan turno Pero para todo el mes Este Y bueno Hay que ir tempranito Tempranito Es gratuito Ahí sí es gratuito Claro Hay que aprovechar Hay que levantarse Una vez En la vida Porque Castraste El perro Lato Y ya Se quedó Para toda la vida Castrado Así que Es un esfuerzo Que hay que hacer Pero bueno Hay que hacerlo Contarles un poco Entonces Cómo Cómo va a ser La jornada Del sábado Es casi La misma hora Que la de Patagones Tengo entendido Nosotros Empezamos a las Dos y media Si estamos A las Cuatro Va a ser La verdad Socialidad Que es en todo El país A la misma hora Por eso Debo ser Que las chicas También se reúnen Ahora Porque Ya te digo Es las cuatro De la tarde Y bueno Antes va a haber Una especie De festival Va a estar Dania Quillón Va a estar Patricia Cantando Bailando Va a estar Nicolás Rochaz También implicando Esto de las Las canciones masivas Todo esto Va a estar Nuestra Abogada Animalista Fiorella Maglione También hablando Sobre maltrato animal Así que bueno Vamos a estar Ahí Esperando a la gente Va a haber Muchos sorteos Así que La gente Que va llegando Vamos a venderle Un numerito Bajo Muy bajo costo Y también Hay muchos sorteos Muchísima gente Que nos ha ayudado Así que bueno Se van a ir Con algún premio Si Dios quiere Mucho Esperemos que no Nos lleva Y bueno Ya se hace frio Con campeira Y bueno Pueden llevar Los animalitos Pueden llevar Los perritos Sobre todo Gatitos Es casi imposible Por Este Por miedo Si los gatitos Sufren mas Los perritos Con correa Desde ya Collar Correa Algunas bolsitas Por si llega Por si llega A ser ADF Para levantarlo Va a haber Los tachos Va a estar Para poder tirar Toda la basura Y bueno Para poder charlar Hacerse socios Si quieren Voluntarios Siempre se necesita Y creando conciencia Y creando conciencia Estar Hablando mucho Con la gente Repartiendo Folletos Esperemos que sea Una linda jornada Según así De los perritos Y los gatitos Desde ya ¿No? A ver que podemos Lograr Encarar algo Más firme Más 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 Si Más Más rápido Más rápido Seguro Marta gracias Por atendernos No por favor Muchísimas gracias A vos Raúl Y te espero Hace ya que Unas cuantas Poquitos Bueno Vamos a hacer Lo posible Dale Dale Cuidate la garganta Gracias Un abrazo Bueno Un beso Gracias Raúl Gracias Hasta pronto Hasta la vista Muy bien Hablábamos con Marta Ruiz Acerca de esta actividad Que va a tener lugar El próximo sábado Ustedes ya la escucharon A ella Cuáles son las condiciones Qué es lo que va a pasar Todo lo que van a Encontrar En ese día En esto que organiza La gente de PAMI El dos comunicaciones Se agrandó Cambió de local Y tiene lo más variado En productos Para sus clientes Tecnología en celulares Audio y video Reparamos tu celular Visitanos en nuestro nuevo local De Colón 361 De Viedma Lo que no está En el dos comunicaciones No existe El dos comunicaciones Colón 361 Viedma Metalúrgica Saocor Somos fabricantes De cortinas metálicas De aluminio Y acero inyectado Automatización de portones Cortinas estándar Blindadas Microperforadas Acero inoxidable Galvanizadas Ventas de motores Y repuestos Con un servicio Post-venta Y todo asesoramiento Personalizado Comunicate Al 2-9-2-0-15-30-80-27 O encontrarnos en Facebook Como Saocor O en nuestro local Antártida Argentina 3.396 San Antonio Oeste Río Negro Porque lo más importante Es lo que hay detrás De la cortina Bicicletería Marcelo Amplia variedad De bicicletas Los mejores precios Todo en accesorios Además Mantenemos y reparamos Tu bicicleta Con atención personalizada Te asesoramos Porque somos ciclistas Igual que vos Visitanos Sin compromiso En 7 de marzo 176 De Patagones O en Caseros 1314 De Viedma Bicicletería Marcelo Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llamá Al 2920 47 66 81 Al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita Fábrica de pastas artesanales Tenemos las pastas tradicionales Pero también innovamos Con nuevas pastas Y sabores La Luisita A la vanguardia Desde la comarca Para la región 25 de mayo 453 Viedma Minimercado Raíces Carnicería Verdulería Almacén Kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones Pártir 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 Pártir